¡Gracias! Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo ¿Cómo anda? Muy bien Me alegro de verlo bien Tranquilo como hago el tanque, serenito Lo que no acompaña es el tiempo nomás Y nada más después, como con los 80 años que tiene ¿Anda bien? Estamos en la mitad entre Isla y Valdés Cinco kilómetros de Valdés, un emprendimiento que nació entre amigos Nos hemos creado juntos, de hecho somos compadres Por eso decidimos después ponerle el compa a los que hizo Porque es una manera de un conocimiento nuestro Que viene de hace años, que nos conocemos y bueno Yo siempre fui un loco que decía que Valdés tenía que tener una fábrica de algo Porque hace muchos años hubo una fábrica Y había mucha gente y de ese trabajo vivía mucha gente Y digo, ¿por qué no? Aunque sea de a poquito, no sé, lo que fuere Nosotros con esto, alguien más con otra cosa Estaba el cartel en este solo, viejo, tirado Y el dueño lo fue a buscar Y lo trajo, ¿te animo a armarlo? Vamos a armarlo Y lo armé y empezamos a dar vueltas acá en el pueblo Y bueno, después tuvimos que La autoridad nos dijo que nos sugirió que fuéramos a las calles de afuera Y bueno, pues estamos afuera Y bueno, ya después nos enteramos de la pista Y ya nos entusiasmamos más Ya empezamos hoy a probar la pista y ya nos gustó Y bueno, ya Ramiro compró el cartín de él Ignacio compró el de él Y bueno, decidimos empezar a atenderlos acá ¿Qué tal, Airee? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Airee? ¿Cá estamos? 103 ¿Qué te parece? 103 ¿Y cómo lo lleva? Bien, ya se salió Con esa vez tiene cualquier cosita, pero no me duele nada Dejo ánimo de todo Yo cocino a veces cuando sirve no está Hago empanadas Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre es más verde del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Vecino Esto es lo mismo Este es lo mismo Esto es lo mismo Esto es lo mismo ...